Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Segunda emisión de nuestra mesa redonda dedicada al tema del sistema ferroviario cubano. Después de que esta mañana tuvimos un interesante foro digital en Cuba Debate, por ahí andaban imágenes de nuestros compañeros de ferrocarriles desde su puesto de mando ahí conversando e intercambiando con los internautas. Y también hemos recibido numerosas llamadas telefónicas, unas 25 llamadas telefónicas de ustedes en la jornada de ayer, así como varios correos que nos servirán de base para esta emisión de hoy, que tengo el placer de compartir nuevamente con el compañero Lisbani Fernández Rivero, director general en funciones de la Administración del Transporte Ferroviario del Ministerio del Transporte, y el compañero Luis Roberto Rosés Hernández, director general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba. También se nos incorporan en esta ocasión el compañero Noé Escobar Feria, quien es el director general de la empresa de Trenes Nacionales, y el compañero Rubén González Melián, quien es el director de transportaciones. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. A ustedes los invito a que nos acompañen para que conozcan más y de primera mano sobre el sistema ferroviario cubano. Bueno, como les señalamos, hoy fue bueno el foro de debate, tuvimos varios correos electrónicos, también llamadas telefónicas. Tengo por acá algunos de los mensajes que ustedes nos hicieron conocer. El colega Enrique Datiensar, tan atento siempre a estos temas, nos mandó un correo en el que preguntaba por qué si los talleres ferroviarios de Camagüey eran considerados el más importante del país en la reparación de locomotoras. Hoy la mirada se dirige a Ciénaga, en La Habana, y San Luis, en el oriente del país. Y se va recordando las visitas que el comandante en jefe hizo a ese lugar. Por su parte, Gladys Miguelina Pérez Rivero, pues, pregunta en el sitio de la Mesa Redonda, dice, quisiera saber si entre los proyectos de recuperación del transporte ferroviario se ha concebido revitalizar el tren eléctrico de Jersey. También eso mismo pregunta Pepito Santa Cruz, quien a través del correo nos dice que para muchos cubanos sería importante conocer qué pasa y cuál es el futuro del único tren eléctrico de Cuba, el conocido tren de Jersey. Para nadie es un secreto que para muchos habaneros, matanceros y santacruceños, ese servicio es muy importante. Y sobre lo mismo, también pregunta alguien que se identifica como Santana en nuestro foro de debate, y dice, conocidas las dificultades por las que atraviesa el país, pero no somos pocos los que consideramos que en cuanto al ferrocarril de Jersey, último ferrocarril eléctrico de Cuba, debieran emprenderse algunas acciones, algo que también respalda Carlos Moreno. Son algunos de los temas que nos hicieron llegar nuestros internautas. Escuchemos varias de las llamadas telefónicas que tuvimos en la jornada de ayer. Mire, yo me llamo Inés Molina, de aquí de la provincia de Mayabeque. Yo quisiera saber por qué quitaron el tren de los palos hacia la capital. Mi nombre es Manuel Roque, vivo aquí en la ciudad de Cienfuegos. ¿Por qué nunca se ha vuelto a revitalizar el servicio ferroviario de aquí, de Cienfuegos a La Habana, digamos? Ramón Curbelo Fernández, Santa Cruz del Norte. Quisiera saber, porque la línea de La Habana Cienfuegos, que antes era muy útil, ya no existe. Yo me llamo Arián Sotomayor Ruiz. ¿Por qué en Cuba, en nuestro país, tenemos un solo tren que de transporte personal, un solo tren de Habana-Santiago? ¿Por qué no hacemos el esfuerzo y paran un poquito más de parada? María Eugenia Valdés Mauri, de aquí del municipio de Consolación del Sur. ¿Por qué quitaron el tren Pinar de Río-Havana? Manuel Chávez, de aquí de Centro Habana, todavía persisten algunos problemitas con respecto a, en el transporte ferroviario, con respecto a los baños, o sea, el agua, los refrigerios, que hay veces que es nulo y un viaje, por ejemplo, Habana-Guantanamo, oígame, es un viaje largo. Mi nombre es Alberto Jorge Ámar, desde Guanabacoa. Los trenes están saliendo cada cuatro días, Santiago de Cuba, vayamos a Manzanillo, Guantanamo, etcétera, etcétera. Si tienen cuatro días para repararlos, limpiar, etcétera, etcétera, cuando llegan aquí a La Habana, entonces, cuando tienen que salir a las 6 y 30, salen a las 9, a las 10 de la noche. Cuando tienen que llegar a las 10 de la mañana, llegan a las 7, a las 8, a las 9, a su lugar de destino. Bernardo Luis González, desde aquí de Ciudad de Ávila, nosotros teníamos un tren de Nuevita a Santa Clara, hace muchos años, desde que surgió el ferrocarril, yo siempre fui trabajador de ferrocarril, y desde que ese tren desapareció, más nunca lo han puesto. La terapia en Lorenzo de acá, de la provincia de Santiespíritu, ¿qué proyección va a haber con la línea norte de Morón a Santa Clara, que no la voy a hablar ni a la mesa redonda? Bueno, son algunos de las llamadas telefónicas, algunos de los mensajes que ustedes nos dejaron a través de la línea telefónica. Por cierto, hablando de Ciudad de Ávila, nos escribieron por correo también los compañeros de la estación de trenes de Mahagua, nos enviaron una foto de su estación, de cómo lo han mantenido allí los trabajadores y el orgullo que sienten por ser ferroviarios. Pero hay otras opiniones que también tenemos desde el foro de debate y desde el correo electrónico. Alguien que se presenta como JP pregunta, ¿y qué me dicen del tren de pasajeros? Santiago Manzanillo está desaparecido. Yo me pregunto, ¿volverá a funcionar? ARS, son sus siglas, dice, existía un Cienfuegos Habana y un Aramontes Matanza, que resolvían muchos problemas. Esta vía entre Unión de Reyes y Pedro de Tancu ya la dieron por muerta o existe posibilidad de recuperarla algún día. Luis Gustavo, no sé si consideran activa la línea norte de Santa Clara-Morón, pues hace años que no circulan trenes por ella. También escribe Marta Martínez, preguntando también por el tren de La Habana y Pilar del Río, que es una de las preguntas más repetidas en la jornada de hoy. Y otra compañera, se llama Mari, dice, es una pena que la línea que va desde Los Palos en Mayabeca hasta La Habana se va a perder. Podría resolver a la población de Guinness y San José de las Lajas su movimiento. Rafael González, hablando de los trenes nacionales, dice, muy malo en relación con el horario y la merienda, la calidad pésima e insuficiente, los horarios de salida y llegada pocas veces se cumplen. Mientras que Eber, pues habla también de las demoras frecuentes, de los problemas de la alimentación y señala las paradas no reglamentadas, que es otra cosa que demora el viaje, ya que antes de llegar a Guantánamo el tren para en cada barrio sin tener en cuenta que hay personas que van a Baracoa y Maicí. Si se eliminan las demoras, venden alimentos correspondientes y no hacen tantas paradas en el viaje de tren Habana-Guantánamo sería más agradable. Mientras que hay otros que preguntan sobre por qué no se ponen más paradas en los trenes nacionales, sobre todo para beneficiar a municipios que no tienen transporte y por donde pasa el tren nacional. Son algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado. Vamos a hacer un breve alto y regresamos para que nuestros invitados esta tarde nos respondan a estas preguntas. La unidad empresarial de base, talleres ferroviarios San Luis de Santiago de Cuba, fomenta de conjunto con la Agencia Francesa para el Desarrollo, un proyecto encaminado a la modernización de sus instalaciones destinadas a la recuperación de locomotoras que en la actualidad son parte del inventario del sistema ferroviario nacional. Y desde mayo del 2022, un grupo de asesores franceses perteneciente a la Sociedad de Estudios y de Realizaciones Ferroviarias, Cerfer, se encuentra en temas de preparación de la producción para realizar un proceso de mantenimiento o fiabilidad a las locomotoras chinas de gran transporte, en este caso 25 locomotoras, que va a tener un gran impacto en el país en general. La capacitación del personal técnico es fundamental para la utilización del equipamiento, así como ejecución de los procesos de reparación y mantenimiento. Se ha hecho un trabajo de organización de los almacenes con el objetivo de identificar todas las piezas que van a ser destinadas a este proceso de fiabilidad. Nosotros tenemos el taller dividido en varios departamentos, departamentos de aire, de truco, departamento diésel, departamento eléctrico, y en cada departamento existe un número de cartas técnicas, procedimientos, normas ramales, que son por las que nos regimos a la hora de realizar todo tipo de trabajo en la locomotora. Los especialistas han propuesto una serie de procedimientos para la reparación de cada uno de los sistemas. Estos procedimientos han sido analizados conjuntamente con nuestros especialistas para adaptarlos a las condiciones nuestras y a las condiciones que tendrá este taller. Entidad que en su quehacer aporta el desarrollo local de los municipios mediante la construcción de ferrobuses que posibilitan la transportación de pasajeros. Llevarlo con los parámetros que llevaba con los torneros en el área de maquinado. Entonces, eso fue un reto, hacer todo ese trabajo, porque es un trabajo muy preciso, con mucha precisión, porque si nos equivocamos podíamos echar a perder la pieza. Entonces, con un grupo de especialistas, incluyendo los torneros, se hizo ese trabajo, se logró el trabajo y tuvo bastante éxito. En este año nosotros tenemos un plan de nuevos ferrobuses para otros territorios. La provincia de Guantánamo también nos ha solicitado ese servicio y la provincia de Holguín se va a continuar con ese trabajo. O sea, un impacto grandísimo en lugares donde es muy difícil el acceso por vía, por ómnibus, por vía de transporte terrestre. La UEB Talleres Ferroviarios San Luis contribuye en su quehacer al sostenimiento, explotación, desarrollo y seguridad en la circulación de los trenes. Siendo en la actualidad parte de un proyecto integral de colaboración que permitirá modernizar infraestructura, además de disponibilidad tecnológica en un sector llamado a impulsar el desarrollo económico del país. Joanny Suárez e Irán Suárez Bayán, especial para la Mesa Redonda. Bueno, una buena noticia de la que se hablaba ayer al final de nuestra Mesa Redonda, aparte de las proyecciones que tiene la Unión de Ferrocarriles y un, sin duda, un aliciente para poder tener alistadas más locomotoras de gran porte y también, pues, nuevos ferrobusos. Pero a partir de este trabajo voy entonces, Luis Roberto, a una de las primeras preguntas que escuchábamos, a nuestro colega Atienza, que preguntaba, ¿por qué el taller de San Luis y el taller de Siena y no el de Camagüey, que tradicionalmente era el taller principal de la Unión de Ferrocarriles? Sí, buenas noches, Randy, para ti, los que nos siguen en la mesa. Nosotros agradecer una vez más por permitirnos seguir compartiendo sobre la gestión de la actividad ferroviaria. Antes de comentarle sobre el taller de Camagüey, decir que el ejercicio de hoy en el foro de debate, en el intercambio con la población, con los usuarios, ha sido muy positivo porque nos permite seguir revisando las estructuras, los procesos, seguir revisando las transportaciones comprometidas, es decir, que hay un grupo de cosas que nosotros debemos, a partir de ahora y de siempre, y siempre se surgen ideas buenas que nos permiten seguir perfeccionando el trabajo. Como bien se decía, en el caso del taller de Camagüey, estaba previsto en una primera etapa, en los análisis para implementar el proyecto con la Agencia Francesa para el Desarrollo, estaba previsto el taller de Camagüey, pero con la aplicación, aquí vemos un ejemplo claro del impacto que tiene el bloqueo en el sistema ferroviario y en la economía nacional, a partir de la aplicación del título 3 de la ley Gert-Burton, no fue posible, es decir, un riesgo muy alto para los compañeros, entonces no fue posible aplicar este taller, está en un lugar que está en la lista de las horas en disputa, según las reclamaciones estas que ha habilitado el capítulo 3 de la ley Gert-Burton. Exacto, y se toma la decisión de traspasarlo, de comenzar los trabajos en San Luis, que también es un taller con toda la potencialidad, el equipamiento y el personal para emprender estos proyectos. No obstante, hoy el taller de Camagüey tiene un programa integral que tiene que ver con la recuperación de las herramientas, con la preparación del personal, hay vínculos, se están haciendo proyectos de vínculo con las universidades, hay un proyecto, se continúa la fabricación de ferrobuses, hoy es el principal taller de atención de las locomotoras de alto porte, igualmente hay un programa para la recuperación de casillas, planchas, portacontenedores y otros equipos de carga, fundamentalmente, es decir, que no estuvo previsto por lo que le comentaba el bloqueo, pero sí, hoy existe un programa de conjunto con las autoridades de la provincia y los ferrocarriles, se está haciendo un programa integral de rehabilitación del taller y sobre todo por el impacto que tiene para el sistema ferroviario. Bueno, es parte también de ese intento de meter miedo a la inversión extranjera que tiene la ley Hells-Vorto, pero evidentemente sigue siendo el taller de Camagüey parte importante de todo el sistema de ferrocarriles de Cuba. Y hablando de partes importantes, hay algunas que son históricas y que las personas las añoran, evidentemente, bueno, lo recuerdo mucho en mi etapa de la universidad, el tren de Jersey, que hay varias opiniones preguntando sobre el tren de Jersey, sobre por qué no recuperarlo de lo útil que es ese tren, el único eléctrico que queda en el país. Rubén, ¿qué situación tiene hoy el tren de Jersey? ¿Qué perspectivas hay de poder recuperar o ampliar su servicio? Sí, buenas noches, Randy y televidente que nos sigan. Sí, el tren de Jersey es un servicio emblemático entre el sistema ferroviario, como tú expresabas, el único eléctrico que nos queda en estos momentos. Comentar que existe la voluntad de la Unión de Ferrocarriles de preservar este servicio, tal y como se está efectuando en estos momentos, en ese tramo, pero con algunas mejoras que van a estar al alcance de la mano, según vayan recibiéndose algunos financiamientos que tenemos previstos. ¿Cuál es el tramo que está usando? Jersey y Haruco. De Jersey y Haruco. El que está en estos momentos en explotación. ¿Qué ha sucedido? O sea, que la explotación continua, estos son equipos de más de 50, 60 años de explotación que no han tenido recambios, no han tenido la posibilidad de unos mantenimientos establecidos en los talleres, como dicen las normas técnicas. No ha podido el país contar con el equipamiento para los recambios. El financiamiento es un tema que realmente nos ha afectado bastante. Es el financiamiento oportuno que nos ha permitido, por ejemplo, que las catenarias se restituyan, que los coches motores se le hagan sus trabajos de electricidad, sobre todo, y algunos elementos de la vía que también han estado presentes en las deficiencias que presenta este servicio. ¿Qué se pretende hacer en la actualidad? O sea, que en estos momentos se recibió una donación por parte de una ONG suiza, donde se dieron un grupo de herramientas y elementos para los talleres, que es el primer paso para ir recuperando este servicio. Hay un programa para la recuperación de los talleres, donde se atienden estos equipos. Existen proyectos ya estudiados y establecidos que van a permitir que progresivamente la mejora del mismo. Además, paralelamente, existe un programa encaminado al mejoramiento de las estaciones, por donde circula este tren, que son realmente, algunas ya, patrimonio, tan consideradas como patrimonio y realmente vale la pena rescatarlo. Y el trazado de esta vía es un trazado bastante hermoso y que la gente realmente lo solicita. O sea, que tenemos la voluntad de mantener este servicio y con las mejoras paulatinas, según la posibilidad de financiamiento, a través del Fondo de Desarrollo de Transporte, que también son de los elementos que nosotros hemos estudiado y tenemos los estudios realizados para llevarlo a vías de hecho. Es un elemento positivo, bueno, que no se pierda Jersi, el tren de Jersi. Y ojalá pueda volver a correr algún día desde Casablanca hasta Matanzas, como lo hacía antes, en situaciones sin duda difíciles, porque, como usted señalaba, lleva recursos en los que hoy no ha sido posible contar. Pero eso es una situación que también afecta a otros servicios. Escuchábamos ahí Pinar del Río, Los Palos, Manzanillo, Nuevita, Santa Clara, Santispíritu, otros lugares de Matanzas que estaban hablando de servicios que existieron en algún momento y que han dejado de prestarse. ¿Hay la posibilidad de recuperar algunos de esos servicios? ¿Se está trabajando en perspectiva para recuperar algunos de esos servicios? Sí, estos son servicios tradicionales y que el pueblo realmente lo solicita constantemente. En su momento tenía una gran aceptación y una gran movilidad de pasajeros en estas rutas, en estos tramos. Realmente existe un programa de recuperación de coches fundamentalmente en los tares ferroviarios para paulatinamente irle dando solución a ellos. ¿Qué sucedió en el tiempo? Lo mismo que en el servicio de ejército. El financiamiento oportuno no llegó, no estuvo disponible. Y no fue posible mantener el CET del material robante, o sea, estamos hablando de locomotoras y coches. Sobre todo los coches que son los que más incidencia tienen y más sufren en la sobreexplotación en estos momentos. Existen experiencias sobradas en los tares ferroviarios para acometer esta tarea. Existe una solución muy interesante que se ha ido llevando en estos momentos. Y las experiencias las tenemos en las provincias de Holguín, de Las Tunas, de Camagüey, Villaclara, Artemisa, que también se incorporó a esta solución, donde las entidades de la localidad se han unido en función de la recuperación del material robante. O sea, estamos hablando de coches motores, de trailers. Y en estos momentos están prestando servicios con una muy buena aceptación acogida por parte de la población. O sea, que la ruta transitar para la solución y recuperación de estos servicios va por ese camino. La integración de los entes en las localidades, en las provincias, donde siempre está muy afianzada la participación de los gobiernos a partir de su cedimiento y de su posibilidad de aglutinar a todos los entes que realmente participan en esta tarea. Y nosotros pensamos que sí, que es posible de esta forma, mancomunada, ir recuperando paulatinamente estos servicios. Cada que nosotros hacemos una visita a algunos territorios, nos solicitan con mucho énfasis, sobre todo el servicio de Cienfuegos, La Habana. Cienfuegos, que tiene una bonita estación de trenes, pero sin embargo no tiene el servicio de tren como el que tenía antiguamente. El servicio de UNESPALO también es de los más solicitados, que en su momento fueron emblemáticos. Y bueno, tenemos que trabajar para que eso no se pierda y volverla a restituir los mismos. Es parte de esas circunstancias en las que ha estado el servicio de ferrocarriles, como el transporte en general en el país. Hay recursos que no han estado al alcance y que también plantean disyuntivas cuáles servicios se pueden priorizar, cuáles en algún momento pueden transportar más personas. Imagino que no sea fácil para ustedes tomar todos los días esas decisiones. Sobre todo cuando también, por ejemplo, Cienfuegos es un lugar donde sirva mucho transporte de carga, por las circunstancias, como decíamos ayer, de que es un lugar importante para los combustibles y es un lugar importante para también el transporte de mercancías que viene desde los puertos. Pero en medio de estas circunstancias se ha mantenido el servicio de los trenes nacionales. Servicio que sin duda es el emblemático, la columna vertebral de todo el sistema y que brinda una posibilidad de transportación a buena parte de la población que hoy se mueve hacia los territorios. A pesar de que hay varios comentarios que hablan de la importancia del servicio, de la experiencia positiva, también hay otros, como escuchamos, que hablan de experiencias negativas, de problemas de demora en las salidas, de los servicios dentro de los coches, especialmente el tema de la alimentación, cuando se extiende el horario de uno de estos trenes y también de la calidad del servicio de manera general. Me gustaría entonces, Noé, que es el director general de la empresa de trenes nacionales, que nos hable un poco de los análisis que ustedes han hecho sobre la transportación. Hablaba una persona, bueno, ¿cómo es posible que si el tren se trae y está cuatro días en mantenimiento y reparación, sale al cuarto día, según él haya problemas entonces a la hora de salir y el tren no esté saliendo en obra? Es decir, de todos esos elementos me gustaría su valoración. Buenas noches, Randy y todos los televidentes que nos escuchan. Es válido aclarar que existe por parte de la población algunas insatisfacciones con estos servicios. A pesar de que hoy no se ha suspendido ningún servicio, hoy los trenes nacionales, es bueno que las personas sepan que hoy los trenes nacionales tienen una salida diario desde la capital y hacia la capital. Que los trenes tienen una diferencia de cuatro días. No siendo así, no quiere decir que tenemos cuatro días para listar el tren. El tren que sale... Es que hay cuatro dotaciones de trenes, ¿no? Correcto, es un mismo tren. Ese tren sale hoy de La Habana, llega mañana a su destino, ahí se atiende en los talleres y retorna al próximo día. Por lo tanto, llega el cuarto día aquí y vuelve a hacer su recorrido. Que hoy hay algunas insatisfacciones con el tema del itinerario, o sea, de los atrasos de los trenes nacionales, debido a que hoy tenemos la baja disponibilidad de locomotoras de alto porte, que hoy esa misma locomotora que a veces se atiende, que acababa de llegar de un viaje, tenemos que darle tres, cuatro, seis horas en un taller, y a raíz de eso, esa misma locomotora es la misma locomotora que retorna el viaje. Por lo tanto, tiene una sobreexplotación. O sea, hoy el hándicap principal, lo decía ayer Luis Roberto, para las transportaciones nacionales de pasajeros son las locomotoras. Las locomotoras. Además de eso, también no podemos dejar de mencionar el tema de la alimentación a bordo del tren, que hoy en realidad, producto de los servicios que nos brindan el tercero, y de la escasez de recursos y limitaciones que hay en el país hoy, esto se nos hace bastante difícil, el tema de la alimentación, y hay veces que no viene con la calidad requerida, y hay veces que hay ausencia de insumos, como por ejemplo nos ha pasado con el tema del refresco, que ha habido dificultades con el tema del refresco, la producción del refresco. Esa es parte también de las insatisfacciones. Y en general, aunque la mayoría de las personas reconocen los servicios de la ferromosa, la atención que reciben, pero de todas formas hay algunas insatisfacciones también, algunos que hablan, bueno, en algunos casos los televisores no están funcionando, es decir, hay todavía cosas que hay que seguir mejorando en esa transportación. Hoy estamos en un plan de mejora donde se están analizando semanalmente todas las insatisfacciones obtenidas por la población, y esas insatisfacciones se han ido procesando a corto y a mediano plazo para ir incrementando esta calidad. Sabemos que hay veces que, como bien usted decía, falta la información oportuna, inclusive nos pasa a veces en las estaciones. El cura decía, bueno, a veces nos quedamos parados en algún lugar por un tiempo y nadie da información sobre qué es lo que está sucediendo. Y estamos trabajando en ese tema de tener la información oportuna para que llegue en el momento adecuado a cada poblador que viene a nuestros trenes, para que tenga esa información precisa en el momento oportuno, con la veracidad y la rapidez, lo más rápido posible. Las tripulaciones, sobre todo la ferromosa, el personal a bordo de los tres, recibe capacitación, superación para enfrentar ese desafío de todos los días, lidiar con los pasajeros. Hoy nosotros tenemos cursos de capacitación y compartimos con la escuela de capacitación ferroviaria porque el ferrocarril tiene su propia escuela, donde hoy le damos cursos de habilitación a la ferromosa, a las tripulaciones de los trenes, además de que en cada viaje, o sea, en cada viaje nosotros tenemos un consejo de partida donde se le dan indicaciones precisas, donde se analiza con cada uno de los tripulantes, tanto a la salida del tren como a la llegada del tren a su destino. Entonces, la situación hoy es, no se suspenden viajes, ahí están saliendo los trenes como están establecidos, uno cada día, hacia el oriente del país y retorno hacia La Habana, y el principal problema sigue siendo el horario, el cumplimiento del horario. que a pesar de ese problema que nos afecta hoy, no hemos dejado, o sea, hoy no se ha dejado, no se ha cancelado ninguna transportación, se han hecho todas las transportaciones, unas ocasiones un tiempo más prolongado, otras un poco menos, pero no se ha dejado de transportar ningún día del año. Estamos hablando de 800 pasajeros cada vez que salga un tren de este año. Estamos hablando que en cada tren, como promedio, son 850 a 900 pasajeros que se transportan diario, que estamos hablando de origen de La Habana hacia la provincia y de las provincias hacia La Habana. Estamos hablando de más de 1.600 pasajeros que se transportan diariamente en los trenes nacionales en ida o vuelta, según corresponde. Correcto, o sea, cada día estamos transportando aproximadamente 1.600 pasajeros entre ida y vuelta. Bueno, pues sigue siendo, como decíamos, hoy una de las vías fundamentales para el movimiento interprovincial en el país y la mejora continua de la calidad de estos servicios es un desafío para la Unión de Ferrocarriles de Cuba. Por eso seguro nos va a hablar al final el director general de la Unión de Ferrocarriles, pero les propongo hacer un breve alto para conocer otras opiniones, otros comentarios que ustedes nos han hecho llegar. A la alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co Bueno, otras opiniones que nos han hecho llegar nuestros televidentes, radio oyentes, internautas en las últimas horas, tanto en el foro de debate como a través del correo electrónico. Una compañera que se presenta como Marta dice, muy buena la transportación por Ferromar, que comenzó desde el 4 de marzo, desde la terminal de Angostia en Artemisa hasta Tulipán y viceversa, con un precio módico. Soluciones efectivas, dice ella. L. Roque, por su parte, dice, ¿por qué no se da un mayor empleo a los viajes en tren desde Tulipán hasta Santiago de Las Vegas? Deberían ponerse trenes para destinos diferentes, desde la estación central en La Habana Vieja hasta Guanabo, desde Tulipán hasta Santiago. Esas y otras salidas pudieran implementarse a la larga y serían un gran ahorro de recursos, señala Pedro Pablo Quintero. Por su parte, Edilberto Méndez dice, me gustaría preguntar a los paralistas de hoy si es posible construir o buscar alternativas para tener trenes de cercanía, ya que no tenemos metros ni recursos para acometer esa obra, hacer algo con los ferrocarriles. ¿Son algunas de las opiniones? Escuchemos otras ahora a través de sus llamadas telefónicas. Lady Jiménez Guerra de Bayamo, Granma. ¿Qué pasa con el expreso del ferrocarril, de los trenes de pasaje? Tomás Rivera, vivo en la isla. El tren de La Habana a Bayamo, eso es especial, eso es bárbaro. Y la ferromosa, qué bien, qué buen trato, qué responsabilidad. Y van durante todo el trayecto indicándote, preocupada por cómo te sientes, todo, todo, todo. Eso es una maravilla. Lo malo es cómo está la línea, los defectos que tiene la línea. Pero el personal que trabaja en el tren, eso es maravilloso. Desde Ceballos, Ciego de Ávila, le habla Lester Jiménez Barrameda. Quiero hacer un reconocimiento especial a los compañeros de la empresa de transporte ferroviario Ferroazuc Ciro Redondo en Ciego de Ávila, porque llevan 30 años vanguardia nacional. Son los encargados de la transportación de azúcar, mieles, cañas, alcohol y otras transportaciones para el ferrocarril. Y están luchando porque la economía de la provincia y del ferrocarril en general salga adelante. Le habla Sergio Hernández de aquí de La Habana. Quiero saber si el expreso en los trenes de pasajeros se van a volver a reanudar o eso quedó eliminado para siempre. Girario Molenia Martínez, de 2008, en el río de Abama, la línea de Placeta a Trinidad. El puente ese se lo llevó al río de Abama. Ahí no se ha hecho más nunca nada. José Abreu, usted en el municipio de Camao, Juan y Villaclara, era para saber sobre qué perspectiva hay con los ferro buses, si el país va a adquirir a nivel internacional. ¿Y qué precio tiene una locomotora y un ferrocarril a nivel internacional? Bueno, son algunos de los temas que nos plantearon a través de las llamadas telefónicas, pero sigo con otros comentarios. Por ejemplo, Jesús Peña Ramos también se interesa por el tema del expreso. Dice que eso afecta mucho al pueblo porque no se puede enviar por la vía estatal ni un colchón, ni un tanque, etc. Y me pregunto cuánto estará de servicio nuevamente el expreso. Mientras tanto, Eddie comenta que la situación del país quizás fuera mejor en el ámbito de los ferrocarriles si no se hubieran arrancado las vías férreas que conectaban a todos los centrales azucareros con los poblados pequeños. Dice él. Mientras tanto, una persona que se presenta como IRGN 1976, dice, buenos días, soy administrador de una MIPIME, traté de contratar cargas por ferrocarril y por mucho que insistí, solo encontré trabas. Ojalá resuelvan eso. Tony, me gustaría conocer qué sucedió con la infraestructura ferroviaria de aquellos municipios donde se iluminó la industria azucarera, como en Jobabo, Las Tunas, por ejemplo, las líneas del tren estaban diseminadas por todo el territorio. Actualmente no existen. Me pregunto si las traviesas eran tan caras, ¿a dónde fueron a parar todas las que formaban la infraestructura ferroviaria de Jobabo? Otra persona que se presenta como analizando, dice, desde hace varios años unas inundaciones destruyeron las bases de la línea del ferrocarril desde Cienfuegos hasta más allá de Aguada. Después de eso, nunca más hubo tren Cienfuegos-La Habana. Y Carlos, que dice, sin haber leído el artículo, expreso mi opinión, eso en el foro de debate hoy, teniendo en cuenta la experiencia china, Cuba es una línea prácticamente recta de occidente a oriente. Un ferrocarril que tenga unas seis vías de un extremo a otro de la isla, con ramales en cada provincia de norte a sur o en las ciudades cabeceras, pues acabaría prácticamente con los problemas de transporte en Cuba. Seis vías, habla esta persona. Son algunas de las opiniones que hemos recibido. Vamos a ver otro material que desde Villaclara nos envían los compañeros del telecentro que estuvieron en los talleres ferroviarios 9 de abril en Zagua, La Grande, y desde allí percibieron el esfuerzo de ese colectivo por lograr mejores resultados productivos. Este hecho se debe principalmente a la llegada de recursos de importación a la entidad y una estabilidad en la entrega de los mismos. La toma aceptada de decisiones para garantizar la continuidad de las producciones es un factor que incide en los resultados actuales. Como se conoce, el plato fuerte nuestro han sido las ferrocisternas que requieren para su reparación de un volumen considerable de combustible diésel que hoy en el país no lo tiene. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos movido hacia otras líneas de equipo que nos han permitido seguir trabajando, lograr buenos ingresos y que la OEB, como les decía, en este 2024, vengamos cumpliendo nuestros planes productivos y financieros. Aún así, la falta de recursos claves imposibilita la culminación de algunos trabajos. Los lubricantes han sido un problema que ha pasado de un año a otro y lo seguimos sufriendo, pero seguimos buscando estrategias productivas, buscando otras alternativas que nos permitan continuar con vitalidad aún con el déficit de estos lubricantes. A unar esfuerzos con otras empresas nacionales, principalmente las ubicadas cerca de nuestro municipio, también es un paso estratégico por el que se apuesta en los frotalleres agüeros. Que nos pueden brindar tanto productos, o sea, bienes como servicios. Y estamos trabajando esa línea, sobre todo con la fundición, que la tenemos enfrente, muy cerca, y con ello queremos realizar un grupo de piezas que son necesarias para los vagones, así como algunos servicios de maquinado que pudieran prestarnos también. Estamos en el momento de la contratación, aunque ya hicimos algunas pruebas pequeñas de algunas de estas piezas que nos hacían falta. El colectivo de los frotalleres 9 de abril de Saguela Grande el pasado año logró utilidades, pero no alcanzó a recaudar los montos planificados debido al déficit de recursos, situación que este año pretenden revertir. Yarko Hernández y William Zuriz Martínez para este espacio informativo. Bueno, otra infraestructura, otra parte del sistema ferroviario nacional y especialmente de su unión de ferrocarriles, los talleres de Saguela Grande también legendarios en todo el sistema ferroviario nacional y en el que se trabaja por recuperar todas las producciones que allí se hacían. Bueno, vamos entonces a analizar algunos de los temas que nos han planteado tanto en los comentarios como en las llamadas telefónicas que hemos recibido. Comienzo, Rubén, por el tema de la Habana. Se habla de, algunos le dicen los trenes cercaníacos, sea como se dice en otros lugares, pero en general las personas hablan de los tramos cortos acá en la capital del país, los tradicionales que han existido hasta Guanabo o hasta la zona de Santiago de Las Vegas por allá atrás o en otros lugares de la capital. Y preguntan las personas qué posibilidades hay de recuperación por lo que ayudan a la transportación hoy de pasajeros en medio de la situación tan tensa que tiene con el combustible la transportación por ómnibus en La Habana. ¿Qué se ha trabajado en ese sentido? ¿Qué perspectivas hay? Sí, Randy, en este sentido comentar, en primer lugar que existen estudios de movilidad en la capital y se conocen los flujos hacia los cuales se desplazan los pasajeros. Y como comentábamos, en estos momentos en la capital se prestan los servicios saliendo desde la estación 19 de noviembre hacia la estación de San Antonio, con toda la trayectoria que hoy llega, sobre todo en la línea sur de este circuito. La 19 de noviembre es la de Tulipán. Conocía por Tulipán. Existe otro servicio que va hasta Batabanó, también que utiliza este mismo trazado. Otro servicio que en estos momentos está llegando hasta la localidad de Artemis, o sea que son de los elementos que en estos momentos están operando en la capital del país. Realmente es muy compleja la situación de la disponibilidad de los equipos para poder aumentar la frecuencia de estas mismas rutas o incrementar nuevos servicios. En su momento, por ejemplo, en el verano, está el tren que va a la playa, o sea, hasta la estación de Guanau, que se utiliza en este periodo de tiempo con muy buena aceptación de la población en sentido general. Pero es solo en ese periodo, en la etapa ahora, por ejemplo, no está circulando ese tren. Es solamente en el periodo vacacional, o sea, entre los meses de junio, julio, agosto, y los primeros días del mes de septiembre. Es como transita este tren. Con relación al resto de los servicios, realmente en su momento funcionaron algunos servicios que iban hasta a bejucar por la línea de Rincón y pasaban por las localidades de Los Pinos, Calabasar, o sea, un grupo de comunidades que transitaba este tren ayudando a la movilidad en sentido general. En estos momentos no es posible retomar estas transportaciones. Existen algunos elementos en la infraestructura, sobre todo en lo asociado a los puentes, que no permiten la circulación segura y otros están vinculados realmente a que no tenemos el material robante. Casi todos estos servicios se dan con coches motores, que son más económicos, más ligeros, y las prestaciones son asequibles para lo que llaman los televidentes, los trenes de cercanía como tal. Y otros servicios se brindan con locomotoras de mediano porte y coches de mayores dimensiones. Pero la ruta crítica en estos momentos es que no contamos con los equipos para poder ampliar esta ruta o incrementar salidas como tal. Sí, que no hay en este momento perspectiva de poder ampliar los servicios en la capital del país. Correcto. Bueno, una situación sin duda muy complicada para la capital en el ámbito del transporte. Cuando se habla también del expreso, que como escuchábamos hay varias opiniones y sobre todo muchas personas que plantean la necesidad de que se rescate ese servicio. Algunos hablan de por qué no se ponen algunos vagones de expreso en la transportación de pasajeros, o sea, en el tren nacional que va hacia las provincias, y otros preguntan si se va a restablecer el tren expreso para las transportaciones y las cargas de las personas. Sí, esto tiene varias aristas. Por ejemplo, como plantean, años atrás existía un vagón expreso que circulaba en los trenes nacionales de pasaje. ¿Qué sucede hoy? Que estos vagones son muy... una tecnología obsoleta y no son compatibles con los llamados coches chinos, que son los últimos adquiridos por el país. Estos coches modernos desarrollan velocidad de superhéroe a los 70 kilómetros por hora, 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora. Sin embargo, los vagones que hoy sobreviven, por decirlo de alguna manera, en este servicio expreso realmente son obsoletos. Eso tiene más en cuenta, 60, 70 años de explotación. ¿A qué velocidad puede ir? Y generalmente se mueve a una velocidad entre 30 y 40 kilómetros por hora. O sea, que no son compatibles su tecnología y realmente no es posible este servicio ponerlo a disposición de la población. Y la otra lista de este servicio expreso es el expreso tradicional que conoce la población, que dan a una agencia de expreso, depositan su paquete, su busto, y en un tiempo tienen el busto en su destino. Este servicio se paralizó a raíz de la COVID-19 y ya venía presentando serios problemas en su oferta. O sea, había demora, había irregularidades en la prestación del servicio, se produjeron algunos casos de indisciplina del personal propio del ferrocarril que en sus momentos fueron analizados y sobre todo a la población se dio la respuesta que conllevaba. A partir de la paralización de este servicio expreso, ¿qué se hizo? Se hizo un proceso en el que se reparó algunas de estos almacenes vinculados a este proceso. Se repararon algunas estaciones, sobre todo en la línea central y en las cabeceras provinciales que prestaban este servicio expreso también. ¿Qué nos está faltando hoy? El equipamiento para dar el servicio con una sostenibilidad adecuada, con una prestación que realmente la población se sienta satisfecha, con un grupo de prestaciones que hoy nosotros estamos en vía de implementación. O sea, nosotros hoy estamos creando un grupo de prestaciones informáticas de cara a la población para cuando el servicio esté funcionando el público pueda conocer la trazabilidad de su gusto. Estamos pendientes de la adquisición de equipos de cámara y de vigilancia para darle mejor seguridad en el proceso. Estamos haciendo un estudio para acortar lo más posible los ciclos de transportación, de recesión, de entrega de la paquetería de un origen hasta un destino. Estamos analizando también alguna forma de encadenamiento con alguna forma económica. O sea, que no solamente dependa del sistema ferroviario como tal, sino que estamos también adecuándonos a las condiciones actuales del país. Hoy también existe un servicio de expresos incipientes, realmente reducido, que se presta sobre todo en la región oriental, en los trenes locales, donde el pasajero tiene la posibilidad de transportar pequeños gustos y una vez que se baja del tren, bueno, retira los gustos. Por ahí está el tema de servicios expresos en estos momentos. Pero tenemos entre las metas de este año, restablecerles mismo. Bueno, una buena información. Gracias, Rubén. Bueno, Yusley, de la infraestructura se habla en las... Lijuanas, yo no sé por qué decir Yusley. Lijuanas, se habla de la infraestructura en varias de las opiniones, ¿no? Algunos hablan, bueno, el que habla de las seis vías, ojalá tuviéramos seis vías, y el que habla de recuperar, los que hablan de recuperar lugares que en algún momento, no sé, por ejemplo, alguien mencionaba si en fuego, que si no está restablecida la vía, en zonas de Villaclara, sobre el tema de la infraestructura en general, profundizar un poco más a partir de lo que usted nos hablaba ayer en la mesa redonda. Sí, Randy, buenas noches para usted y para todos los televidentes que nos escuchan hoy nuevamente. Es cierto que varias de las inquietudes de la población han estado relacionadas con los temas de la vía férrea y tienen en menor medida, ¿cierto? Es cierto todo lo que, las informaciones que hemos recibido y que hemos estado dando la respuesta también en el día de hoy, en el foro de debate de hoy por la mañana. Una de las inquietudes que más refería a la población era el tema del estado, de la línea central, que es la línea por donde circunan los trenes nacionales hoy. Esta línea férrea tiene aproximadamente 800, más de 800 kilómetros, que se extiende desde La Habana hasta la provincia de Santiago de Cuba. Y dentro de esos 800 kilómetros hay más de 250 obras de fábrica, es decir, hablo de puentes y alcantarillas. Y es verdad que tiene varios puntos que están en mal estado. Hoy actualmente tiene 24 puntos que tienen restricción de velocidad. Es decir, que no está la velocidad de diseño como debía estar. El tren tiene que pasar por ahí a menos velocidad. Ajá, sí, mismo Randy. Entonces, varios de estos puntos mayormente son puentes ferroviarios, pasos a niveles, y incluye también problemas en la propia vía del estado como tal de la vía férrea. Que este año, con la fabricación de las 15.000 traviesas que hablábamos en la mesa redonda de ayer, se va a tratar de poner en esos puntos más vulnerables que están para, de modo paulautino, tratar de ir recuperando estos niveles de velocidad que debe tener. también hablando con el tema de los compañeros que preguntaban sobre la necesidad de una doble vía, incluso hasta de seis vías, decirle que hoy esta vía férrea está diseñada para una capacidad de tráfico muy superior a los trenes que tenemos hoy. incluso en los años ochenta y noventa como también había compañeros que se referían a esto, en los años ochenta y noventa que era cuando más ajo tenía el tráfico ferroviario, incluso aquellos años la capacidad de vía que tenía de la línea central era muy superior, era suficiente para hacer más transportación y más servicios. Es decir, que hoy no hay problema por el tema de la vía férrea en cuanto al incremento de servicios que se puedan hacer. Una inversión de ochocientos kilómetros de vía férrea para hacer una segunda línea central debe ser bastante costosa. Sí, Randy, hoy aproximadamente construir un kilómetro de vía férrea está por los ocho millones de pesos cubanos y de esos aproximadamente más de un millón de dólares son de pesos son en moneda libremente cobertible. Para un kilómetro. Para un kilómetro de vía férrea. Y son ochocientos kilómetros Y son ochocientos ochocientos treinta y cinco kilómetros. De todas formas, como usted decía, en esta circunstancia lo importante es que haya más tráfico no más vías que es el gran el gran problema que hoy tenemos. De todas formas, sobre el tema de Cienfuegos que decía que están inundados y que no se han recuperado ¿es cierto? Sí, Randy. El tema de Cienfuegos que fue en la un poco para recordar a la población fue en el municipio de Aguada con las inundaciones que hubo con la tormenta de Alberto en el dos mil dieciocho ahí hubo que hacer un puente nuevo hubo que restablecer varios kilómetros de vía férrea ese trabajo se ejecutó en el dos mil diecinueve si como tal ese tramo ya está restablecido ahora ¿qué pasa Randy? ese es el tramo línea sur por la zona de los palos como también decía otro 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 televidente tenemos hoy una situación con dos puentes que tienen problemas con problemas en las traviesas en la parte superior del puente con traviesas de madera que ya hoy se está trabajando en esos dos puentes y está previsto ya restablecer completo el tramo en el mes de abril y que la circulación hacia allá no está parada por la parte de Cienfuegos sino precisamente por esta parte de los palos y en el caso de Villa Clara si faltan lugares por restablecer todavía si también faltan lugares por restablecer como también comentaban en la línea norte en la provincia de Santa Espíritu hay un puente también que debido a las inundaciones que ocurrieron ahí en los años anteriores un puente era una alcantarilla y se ¿agabamos ahí? no, no, no agabamos en otro lado esto es en el mismo Santa Espíritu que va hasta Moroncio de Ávila ese puente hoy se cuenta con todos los recursos para trabajar quedaba pendiente un tema de traviesas de madera que era uno de los problemas también que mencionábamos ayer en la mesa redonda y ya hoy estamos recibiendo un nivel de traviesas de madera que se irán empezarán a colocar próximamente y estamos previendo de que en el primer semestre del año ahora de antes de concluir el primer semestre ya se dé se restablezca el paso por línea norte gracias por estas informaciones bueno Luis Roberto vamos cerrando entonces con algunas de las preguntas que nos quedaban bueno voy a este compañero de la MIPIME tiene varias siglas que habla de la necesidad de poder brindar un servicio a la MIPIME de carga por ferrocarril ¿es posible eso? ayer usted hablaba de alguna manera sobre eso ¿se ha valorado ese servicio? si como no es una de las proyecciones de la Unión de Ferrocarril es incrementar las transportaciones asumiendo las transportaciones una nueva forma de gestión y en el día de hoy nos comunicamos con el compañero le explicamos a donde tenía que llegar a la a la a la a la dirección de transportaciones no sabíamos de donde era el compañero y también teniendo en cuenta eso dimos la información que pudieran acercarse a cualquier oficina nuestra a representación en cualquier provincia es una previsión de trabajo clara de la Unión de Ferrocarril ahora hay otra persona que preguntaba y me parece un tema muy interesante sobre el tema de si habría más ferrobús decía él y en el sentido de indagar bueno ¿cuánto está costando una locomotora? ¿cuánto están costando los elementos que deciden hoy en la transportación de ferrocarril en Cuba? bueno es una pregunta interesante para tener la magnitud de lo que implica la adquisición hoy una locomotora de alto porte en el mercado internacional está sobre más de 3 millones de dólares las locomotoras de mediano porte 1,5 millones aproximadamente los vagones de carga las casillas están sobre los 60 mil 70 mil dólares un coche de pasajeros está sobre los 800 mil dólares es decir que uno dice un coche pero eso lleva una formación de 12 una locomotora más de 3 millones el ferrocarril igualmente sobre los 60 70 mil dólares es decir bien complejo por eso tenemos que seguir nosotros apostando por buscar alternativas aplicando la ciencia y la innovación comprometiendo a los trabajadores buscando incentivos para nosotros seguir aportando a la economía cuando se habla por supuesto de todo el sistema de manera general lo que hemos apreciado en los comentarios es que hay un reconocimiento en general al trabajo del sistema de ferrocarriles en el país pero todavía pues señalamientos sobre la calidad y sobre cuánto más se puede hacer por brindarle un mejor servicio al pueblo como no realmente el sistema ferroviario es un sistema complejo tenemos muchísimos retos retos por delante pero nosotros patentizamos el compromiso de todos los trabajadores ferroviarios aquí nos empezamos el nombre de todos los trabajadores ferroviarios de seguir aportando a la economía y sobre todo continuar perfeccionando la calidad de los servicios a la población como servidores públicos que son aquí reconocer siempre se corre el riesgo que se queda alguien pero las tripulaciones los compañeros los talleres los trabajadores de vía lo que tienen que ver con las comunicaciones es decir que hay un sinnúmero de trabajadores que están día y noche tratando de mantener y sostener el sistema ferroviario en Cuba de todas las complejidades en las que se desarrolla el sistema hoy en la economía cubana y también las urgencias que tiene que atender el sistema ferroviario porque cuando se habla a veces de que llega un barco con determinadas mercancías que hay que llevar de inmediato para que se pueda ser distribuida la canasta básica por ejemplo eso significa cambiar concepciones y cambiar planificaciones que ustedes tienen exacto tiene que ver con el factor tiempo y por eso nos referimos ayer a mejorar los indicadores de rotación de explotación de los equipos que en ocasiones tienen que ver también con la organización todo no es falta de recursos aquí hemos insistido que también tiene que ver con la organización el seguimiento y el control de estos planos nosotros antes de culminar la mesa queríamos aprovechar para felicitar a todas las mujeres cubanas esas marianas que mañana estarán celebrando su día en nombre de la unión de ferrocarriles hay unas cuantas en la unión de ferrocarriles y hay muchos jóvenes también usted es joven pero hay muchos otros jóvenes también en la unión de ferrocarriles como no hoy tenemos varios jóvenes en la primera línea desde los directivos no es un ejemplo de ellos en otras empresas del sistema igualmente en la base que tiene que ver con las operaciones y con toda la red de las partes de comunicaciones tienen un trabajo muy bueno y sobre todo con la vinculación con las universidades de los tecnológicos y el trabajo que está desempeñando la academia nuestra que en el día de ayer se fue visitada y también se compartió alguna de sus principales proyecciones y trabajo pero pues a esos jóvenes hay que enseñarles también de la historia de esa historia tremenda del ferrocarril cubano pero de esa historia también que tiene nuestro país y quiero agradecerles a ustedes haber estado con nosotros en estos dos días de intercambio con nuestro pueblo y despedirme de esta mesa redonda dedicada al transporte con las imágenes del día dedicada a quien fue el primer ministro revolucionario del transporte o el primer ministro de transporte en la revolución como le queramos decir un guantanamero ilustre un hijo adoptivo de Pinar del Río donde fue su secretario del partido como lo fue también de Santiago de Cuba y de La Habana un guerrillero el hombre que dirigió las acciones del 5 de septiembre en Cienfuegos por parte del movimiento 26 de julio y que guerrillero como siempre hasta los 100 años se ha mantenido erguido un recio dirigente político y un caballero andante como el Quijote a Julio Camacho Aguilera en su centenario en sus 100 años de vida el homenaje de la mesa redonda y también de los transportistas cubanos con estas imágenes nos despedimos buenas noches hay que trabajar mientras haya energía mientras la mente esté clara mientras haya posibilidad hay que trabajar por este país por esta revolución y Cuba más que otra cosa la quieren destruir porque es un ejemplo computando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.